Estamos de gritones Llegaron las fiestas patrias Y con ellas borrachines, barricoquinas Frutilenas, teporochos Una fiesta de sabor y color con dulces La Coculense, para chicos y grandes Todos los días son buenos para Dulces, la Coculense Es dulce y rica Vida a venta en las dulcerías y en la estación Juárez del Tres Ligero